La República Dominicana hizo realidad el sueño de su vida, llevó a cabo su propio velorio. El hombre de 64 años dijo que una noche Dios les reveló que debía celebrar los logos de su vida de esta forma, así que organizó el tremendo festín en el que hubo música, comida y lo más importante, la presencia de sus 10 hijos y 15 nietos. El homenajeado aseguró que ya que disfrutó en vida, cuando él muera quiere que lo lleven al cementerio y punto, que no haya fiesta porque ya él la tuvo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.